La situación en la frontera, en territorio chileno, no es la más adecuada. Hay mucho problema. Entonces, él ha tomado nota. Hemos podido documentar toda la información que hemos llevado. A partir de esto, se va a trabajar para poder ver las paliativas, el reclamo internacional a través de la cancillería, de notas oficiales. Se va a trabajar. El día viernes hay una nueva reunión. Mañana en reunión de gabinete ampliada que tiene el gobierno del estado, se va a hacer conocer al presidente y a todo el gabinete ministerial cuáles son las dificultades realmente que tiene el transporte internacional. Nos ha pedido el canciller que tengamos y manejemos esta situación de una manera concreta, con información real. Entonces, a través también de los medios pedimos que la información se maneje tal cual es. El perjuicio, no podemos incitar y amar a la violencia, porque esta situación, que en muchos casos, como por algunos dirigentes que quieren tomar protagonismo, está siendo repercutida en Chile. Todo el monitoreo de información llega hasta ese país. Entonces, vamos a trabajar de esa manera. Nos ha comprometido ayuda. Nos ha comprometido mesas de trabajo para poder paliar en alguna manera. Nosotros le hemos hecho conocer que el transporte internacional no tiene dinero en este momento para poder cubrir las deudas con los bancos, para poder alimentar a las familias. No tiene dinero para cumplir ni la parte impositiva. Entonces, ellos ya saben, saben que nuestra necesidad es grande. El día de ayer fue la entrega de agua de parte del Ministerio de Defensa, el ministro Remy Ferreira, hizo la dotación de agua para nuestros conductores que están en frontera chungará y helado boliviano. ¿Cómo se encuentran ellos en este lugar en este momento? ¿Qué información tienen ustedes? La información que tenemos en este momento es de que los camiones van pasando cinco unidades cada una hora. Esperemos y aguardemos que el paro ya no continúe, ¿no? Estamos aguardando, como les decimos, información de último momento, que sería a finales de la tarde, para saber si el paro concluye el día de hoy o nuevamente se reinicia, ¿no? Empezando de mañana. ¿Cómo es la condición de los transportistas, los camioneros? La condición de ellos es muy lamentable. Realmente nos vemos en una situación en la que ellos no cuentan con servicios básicos, alimentación, no cuentan con duchas. Además, ellos están varados por 48 horas aproximadamente de poder pasar la frontera. No cuentan con alimentación diaria, tampoco pueden dormir por el frío, por la altura, porque el camión también tiende a congelarse el combustible. Y ellos son los que pasan esta situación, ¿no? O sea, se vulneran los derechos de ellos, porque no respetan el libre tránsito de los transportistas bolivianos. Pero, sin embargo, vemos que hay una discriminación en cuanto a transportistas chilenos, que ellos sí tienen privilegio o tienen prioridad de dar paso, ¿no? O sea, de seguir tránsito. Entonces... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!